Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On Gracias a todos los amigos pues que se suscriben a nuestro canal Estamos pues cada vez, somos más Y este día pues hemos cambiado un poco la dinámica Nos hemos trasladado hacia lo que es Isla El Jubal Del Cantón Espíritu Santo Esto pues queda en la bahía de Jiquilisco Es parte de una serie de islas que hay acá en el sector de la bahía de Jiquilisco Y aquí andamos pues con nuestro buen amigo Don David Enrique ¿Cómo estamos Don David? Mucho gusto Todo bien Freddy, aquí vamos a ingresar a la empresa, a las instalaciones donde hacen el aceite de coco El aceite de coco Ajá, acompáñennos aquí con Don David Para ver si podemos observar lo que es el proceso De cómo se hace lo que es el aceite de coco Es un producto de exportación en otras latitudes en otros países pues se ocupa bastante También acá en El Salvador se utiliza lo que es el aceite de coco Como pueden ver pues la isla El Jubal Tiene o está mayoritariamente las plantaciones de coco pues es el único producto que tienen pues prácticamente acá Pero también trabajan lo que es el marañón nos avisaban por ahí Ahí podemos observar que están los muchachos allá con el tractor moviendo lo que serían los cocos Nos comentaba el amigo pues que a diario están sacando una producción Salen a cortar pues y sacan una producción más o menos como de unos 20 mil cocos Diarios que están procesando acá en esta parte ¿Qué es lo que se hace? Pues allá en aquella parte que ustedes ven Ellos pues están cortando lo que son los cocos Y sacan el producto Y el producto pues es el que tenemos acá Como pueden ver pues es el coco seco El coco seco se siente un aroma pues bien especial Se siente un aroma rico, sabroso, verdad Lo que es el coco fermentado Entonces platicaba con un amigo acá de la isla Y nos comentaba que son como 20 mil cocos más o menos lo que está acá a diario ¿Cuánto? 10 mil cocos 10 mil cocos Entonces en aquella parte donde está el tractor Bien, entonces todo esto lleva un proceso Estamos hablando de procesando alrededor de 10 mil cocos diarios Para ya en un momento vamos a ir a ver la maquinaria Que es la que la procesa a sacar lo que es el aceite Entonces, pero el proceso se inicia desde la mañana Que se lluvan los bueyes, se agarra la torre Y se va a pasar por todo lo que son los árboles Las diferentes calles que están en los palos de coco Y ahí es donde se extrae lo que es el coco, el material así Se corta solo el coco seco El seco y el pinto El seco y el pinto Entonces después ahí va la gente, corta el coco Y sacan lo que sería la comida O sea, que nosotros comúnmente le decimos El agua no la procesa No, el agua queda Se desperdicia en el proceso de producción Después pasan a esta A asolearse Pasan alrededor Picarse y asolearse Pasan alrededor de unos Cinco días Nos comentaba el amigo por acá Pero se siente un aroma Pues un sabor Bien rico Por respecto a lo que es el coco En el proceso de fermentación Me imagino Que pasa a un proceso de deshidratación Todo lo que son los líquidos Pues ellos son retirados con lo que es el sol También En el modo de producción Después de aquí Me imagino que lo hacen así como emparpado Como tenemos allá Aquel bulto, ¿verdad? Sí Después de ahí Ya se trae lo que es la máquina de producción Sí Que es la Después Esta máquina Baja el proceso de que Me tenga una ¿Cómo va la? Pulidor Vamos a verlo entonces ¡Gracias! 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 de la máquina en la parte de allá el señor es donde comienza a estar a la máquina a este lado viene la máquina que me olvidaba el mercado 1,2,3 para llegar a tener si quieres un motor 1,2 motores 1,2,3 3,2,3 4,3,3 $ Vamos a ver que le va saliendo ya Vamos a llevar la nave 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 Vamos a llevar la nave